Bien, pues en este instante estoy donde comencé, que es en la esquina de la Coba con la carretera federal. Entonces, yo voy a decir que la avenida Coba es en este instante, déjenme, voy a dar la vuelta a la cámara, es hoy por hoy la avenida principal en términos turísticos, por dos motivos que voy a mencionar. El primero y principal y más obvio y evidente, tiene que ver con que en este momento es la única vialidad que te lleva a la playa. De hecho, ahorita mi plan es recorrer toda la avenida Coba, donde comencé, ahorita donde estaba parado que arranqué el auto, es donde empieza, esto también para que podamos medir un poquito el tiempo y vean cuánto me toma llegar, verdad, pensaba que había un poquito de tráfico, pero bueno, la avenida Coba es, yo pienso, a nivel turístico, lo más importante. Aquí se ve que hay algunos restaurancitos y cositas, de este lado, a mano izquierda, de este lado, está el Chedraui. Bueno, ese Chedraui, pues es el supermercado más grande de aquí de Tulum, entonces, pues es el lugar al que hay que ir, si este, pues ahora sí que para hacer tu despensa y todo lo que tengas que comprar, desde comida, una toalla que se te olvidó, cerveza, lo que sea, pues es que ahí, si no el superaquí, que es otro supermercado, que de hecho está prácticamente a contra esquina, o sea que realmente los supermercados relevantes de Tulum están ambos ahí en esa esquina de la Coba con la carretera. Bueno, seguimos avanzando y pues hay un par de hotelitos y algunos servicios para turistas, y me refiero a agencias de tours y este tipo de comercios, este, aquí desde luego no vamos a encontrar la palería y no vamos a encontrar la, este, la veterinaria, porque de nuevo, ¿no?, esta parte, toda esta zona ya es, este, absolutamente turística, ¿no? De hecho, este, vamos a ver una y otra vez turistas en bicicleta, en estas bicicletas bien características, que son, ahora sí que estilo Tulum, y de hecho aquí, de este lado, a mano derecha, está una ciclovía, toda esa parte es una ciclovía que se construyó específicamente porque la verdad es que en Tulum, este, es para recorrerse en bicicleta, ¿no? Este, nadie viaja realmente de Inglaterra y de Noruega, nadie viene con, con un carro, este, si bien el destino se presta para tener cierta movilidad en virtud del, este, pues bueno, que te puedes mover al cenote, te puedes mover al, a, este, a los parques, es X, me refiero a Xcaret, Xerha, esta historia, te puedes ir a Cancún, te puedes ir a Bacalar, etcétera, pero para la gente que viene aquí a Tulum, lo típico, lo clásico es la bicicleta. Atención, esta es la entrada a Aldea Sama, a Aldea Sama, ahorita voy a regresar porque, bueno, es una, una colonia, es una zona residencial que amerita su propia, su propia, este, su propio recorrido, ahorita lo que me interesa es ir hasta el final de la avenida, este, Cova, para, para que se entienda mejor donde estamos ubicados y toda esta historia. Aquí, esto que se ve aquí adelantito, pues es la salida de la avenida, de la salida de Aldea Sama, que como venía yo diciendo hace un ratito, el tema con, este, Aldea Sama tiene dos salidas, o sea, dos entradas salidas, una que es la principal es esta, sobre la avenida Cova, y la otra es sobre, sobre la avenida Cuculcán, entonces, la de la avenida Cuculcán hoy por hoy es, se está utilizando mucho más como entrada de servicio, pero eventualmente se va a abrir y van a ser, en ese momento, la avenida, eh, Aldea Sama, perdón, va a quedar, eh, rodeado, o ambos accesos a Aldea Sama, van a contar con acceso a la playa, esto, en el futuro próximo, entonces, la distancia que media o que hay entre la entrada a Aldea Sama y la, este, la playa o la zona hotelera, turística, verdaderamente es muy corta, miren aquí hay turistas en bicicleta, es lo que decía, este, gente a pie, pero de nuevo aquí la bicicleta es, es lo que principalmente se utiliza, este, entre otras, porque la parte de la zona hotelera no es una avenida particularmente amplia, y se puede congestionar un poquito, especialmente durante las noches, y particularmente durante los fines de semana, entonces, la bicicleta, la verdad es que te resuelve muchísimo el problema, porque no tienes que lidiar, número uno, con baches y algunos otros detallitos que si vienes en carro, si tienes que lidiar, número dos, pues no hay tráfico, te metes donde quieras, y en sí, toda la infraestructura está muy pensada para gente en bicicleta, o sea, en todos lados hay estacionamiento para bicicleta, y de hecho, muchos de los desarrollos que tenemos a la venta acá, lo que hacen es que compras el departamento y te regalan la bicicleta, o en los mismos desarrollos hay bicicletas como para los, las personas que llegan, ¿no? Bien, entonces, antes de darme vuelta completamente, esta es la, pues vamos a decir que el entronque, entonces, aquí, lo que hay es lo siguiente, de un lado, a mano derecha, iríamos hacia la zona hotelera, y hacia la mano izquierda, que es hacia donde estoy dando la vuelta en este instante, sería la zona arqueológica y los, los clubes de playa públicos, bueno, no son clubes de acceso a la playa pública, entonces, esta es la pequeña distancia que media entre una, entre la entrada de la carretera y Aldea Zaman, eso, más o menos, para contextualizar, pues mira, a final de cuentas, desde que empecé con tráfico y todo, fueron, pues, ni cinco minutos, así que, este, esto es ahorita por ahora, para, para ver esta distancia y esta ubicación, nada más, como resumen, aquí la avenida Cuba es paralela a este, a la avenida Cuculcán, que fue la otra avenida importante que, que en la que estaba, ok, sale, seguimos.